Rosa, no, échalo bien aquí. Vale, vamos a ver. Morado. Morado. Rojo. Rojo. ¿Eso qué es? Ah, es un papel de la vez pasada que vos echaste. Vaya, dale, estamos viendo la competencia. Démosle, démosle el tiempo. Vamos a ver. Rosado. Morado. ¿Y eso? Ah, eso después, lo vamos a aplastar después. Vaya. ¿Y eso? Es para que le peguezca, sí. Pégale aquí, aplastalo. 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 Ahora aplasta este. Aplasta este. Eso, dele fuerte, dele fuerte. Ahora aplasta los churros, tenés que deshacer los churros. Deshacer los churros. Dale, eso, te dejas hacer, hacer, oh no, deshacerlos aquí en el suelo. Dejáselos aquí. ¿No quiero comer? No, no sirve. 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 No sirve.